Muy buenas a todos, gente de youtube, es en el viz entre no pedi y que estoy en gameplay comentado de minecraft server Aquí jugando en mineplayers que va a ocurrir un evento de saltos Que claro, los tres primeros ganadores se van a llevar un montón de pasta, un título oficial Que no se para que cojones sirve, supongo que para hacerte fliparte un poco, pero bueno Aquí como veis, somos ni se sabe de personas O sea, somos un montón, estamos todos acumulados aquí Hay gente quejándose por los fotogramas y tal ¿Qué coño? Vale, no me esperaba nada, pero no me esperaba nada que me dijeran algo así Vale, en fin, bueno, da igual, da igual Eso es lo de menos, vamos a seguir con lo del vídeo Y aquí están diciendo supuestamente, bueno, están diciendo algunos que tienen 6 fotogramas, que tienen 12 fotogramas Joder Es que, claro, leches, somos 20 y tantas personas y hay uno nuevo registrar servidor Bueno chicos, os tengo que decir una cosa Desde que dije lo del servidor, que sin ir a visitar si queréis jugar conmigo Aquí han venido, ni se sabe de personas No vale ningún TP ni perlas de Ender Hombre, menos mal que lo dice alguien, joder Porque ahora es que seguro que hay el tío que saca las perlas Ender, el teleport Y se hace cualquier cosa aquí A ver, bueno, aquí estamos con todas las personas estas Joder, y hay una guerra En serio, ¿qué cojones están lanzando huevos? Bolas, cañas O sea, están atacando incluso con las cañas Claro, no hay PVP, pero el PVP de aquí no es con la espada ni nada O sea, el de aquí está protegido Pero puedes atacar con cañas y con todo lo demás Joder tío, venga ya Yo ni siquiera estoy subiendo por elante del todo No tiene que haber alguna manera de pasar Es que hay un bloque entre medias y entonces no deja pasar a nadie Ahí es donde tiene... Coño, menudo ragazo Joder, si es que somos un montón de personas tirando a la vez A ver, antes que nada... Vale, he encontrado un modo Genial, he encontrado un modo de subir por ahí Eh, que... Joder Tío, malditos Come pollas de mierda O sea, no paran de empujarme, pero no paran de empujarme No sé qué manía tienen por aquí A ver, me voy a ir bajando por aquí Que nadie me ha copiado la estrategia, de momento Alguien me va a ver y me la va a copiar, seguramente Oh, genial Qué bien, hago tope con el bordillo Pues tengo que bajar un poco más Es que si bajas mucho, si bajas mucho, te caes abajo Pero si bajas poco, te lo comes O sea, ahí está la cosa Eh, y ese tío Coño, el José Mega este Ya me está copiando Ya, ya van a empezar todos O sea, en cuanto me vean a mi... De un poco de canteo Es que van a empezar todos a copiarme exactamente mi estrategia Vale, perfecto Así, así perfecto Voy a pasarlo Si no me dan con la caña esa O sea, que narices hacen atizando con la caña, tío Me cago en la puta Hay que joderse, tío Hay que joderse Bueno, y esto cuánto... ¿Cuántos tiempos...? Bueno, ¿cuánto tiempo no puedo llevar esto, tío? A ver Hay que ir con mucha calma Hay que ir con mucha calma Y pasar el ladrillo este Que narices pollos Tío En serio, va a ir con los huevos Que va a haber aquí Va a acabar esto inundado de pollos Inundado de personas Y de todo, tío Madre mía Joder Hay que joderse, tío Hay que joderse con los tíos estos A ver, en serio Podéis moveros un poco Es que lo único que hacéis es estar en el mismo lugar Creo que la mitad llevan pegados al bloque ese Desde que hemos empezado O sea, siempre Hay como unos 10 o 20 Bueno, genial Me quedé atrapado yo entre ellos Es que, mirad Hay 20.000 texturas diferentes, tío Te pasas por ahí Te ves el skin de 400 personas seguidas No sé qué cojones está pasando, pero... Ah, mira que laga Está dando un lagazo Ahí A ver, venga Vamos a comer el este Porque es que ya Entre las cañas y entre todo Es que nos están vapuleando la vida No, no, no Mira Uy Joder Qué cerca he estado, macho A ver Por aquí que nadie se ha dado cuenta Nadie se ha dado cuenta Genial La leche Es que he llegado aquí como 7 veces o 8 Y entonces me han matado, tío De puta madre Superado Ala Desafío 1 superado Y hay otro desafío Genial Pues qué bien En fin Este parece mucho más fácil Desde luego es bastante más fácil Os voy a decir que Una cosa Yo es que tengo un poco de ventaja Respecto a los demás No es por fliparme y nada En nada Pero es que en mi servidor Estoy dando este tipo de cosas Pero vamos Cada día que me conecte Eso sí Hace tiempo Un cojón de tiempo que Que no me conecto Pero en fin Los demás están matando Por la primera fase todavía Hombre, esto es fácil O sea, esto es fácil Esto lo salto en 4 saltos No es por nada Pero Que no tiene ninguna pinta de difícil Esto lo practico yo día a día En mi servidor 4 veces más difícil O sea Este concurso posiblemente Quede primero Y con ventaja de sobra Bueno, a ver Voy a mirar un momento para atrás Si os puedo escribir esto Porque es que A que veis Que todo el mundo está atrás Y yo ya la tercera Y es que va a ser la hostia Joder No, si está todo el mundo Sin flipárselo Ah, no Están pidiendo La segunda bufaza Da igual Me la ha pasado Me la ha pasado Eso es lo que cuenta Alá, venga a seguir Me cago en la puta Está ensayando aquí, tío Está ensayando aquí 5 minutos antes del evento Y no me ha gustado nada Pero este salto no Hay un salto en el fondo Que no me gusta nada de nada O sea Ahí siempre me hostio Me caigo Me pasa lo que me pasa Se me va a dar mal Se me va a dar mal Porque lo han puesto ahí difícil Yo creía que no lo iban a poner así Y no, no No son tontos Lo han puesto en esa parte Para picar un poco Es ese salto de ahí Y es que tiene más huevos Porque es uno de 4 cuadros exactos Y claro Ese los está ensayando Pero los está ensayando Con muchos cojones O sea Vamos que no es fácil No es nada fácil Tiene bastante huevos la cosa O sea Me va a costar Me va a costar llegar Y ¿Quién cojones es ese? Eh Tengo O no sé si es un administrador O es un skin O qué es José Mega Pero ha llegado ahí O qué What the fuck Ha llegado ahí ¿Qué coño? ¿Y por qué No ¿Por qué no salta? Bueno Ni puta idea O sea En serio Tío Ni puta idea Está para afuera La próxima te baneo Durante el evento Ah vale Que se ha colado ¿Cómo coño se ha colado? Si están las puertas cerradas Fin Da igual Aquí Bien Estoy a punto de superarlo Ah Fuck Bueno pues nada tíos Voy a adelantar esto un poco Porque me puede llevar Lo mismo tres años Y medio Joder Dios me cago en la puta Dejad de empujarme Tío Me cago en la puta En serio Esto es un puto desastre No sé Cómo cojones Ha llegado hasta aquí Pero desde que se ha pasado Cuatro nobs La primera parte Ya hay uno Que ha llegado al final Yo no sé Por qué cojones No llega Eh Joder tío Dejad de empujarme Joder Me voy a cagar en la puta Me voy a cagar en la puta Tío Me cago en la puta Pero qué cojones Está de satisfacción Tío Joder Pero qué coño A ver Venga No 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 Tíos Que me vais a matar A ver Eh Ese tío ha hecho trampa Ese tío ha hecho trampa Eh No 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 Coño Coño Che Por favor Jugar limpio Hostias Hijos de puta Se lo hacen empujar Tío No 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 Tío Pero qué cojones Leche Te dedicas a empujar A todo el mundo O sea Estás arriba en todo Y empujas a los de abajo Pero tú Tú eres tonta O tonto O qué coño seas Hay que joderse tío Hay que joderse En serio Me está tocando muchísimo la polla Me está tocando muchísimo la polla Eh 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 Tío Me acabáis de hackear el puto juego Me acabáis de hackear el puto juego tío Putos subnormales de mierda Queréis jugar limpio Joder La leche A ver No Dios Me van a tener los trascos de cojones Es que le están puteando al puto este ¿Cómo se llama? El trascos de ese Me cago en la leche El trascos de los cojones A ver Tío Joder Ya es la décima vez Que me hackeáis el puto salto Es que ni siquiera tengo la Y de repente me vuelve todo al mismo sitio tío No tiene ni puta gracia O sea No tiene ni puta gracia En serio Parad ya de una puta vez En serio No es jugar limpio Mira Me está tocando esto mucho la polla Chicos Ha terminado ya el evento Ni siquiera ha ganado Hombre ¿Cómo cojones voy a ganar tío? Es que hay gente haciendo trampa He visto varios teletransportándose Lo habéis visto en el puto vídeo Varios teletransportes Tíos que me está lanzando para abajo Ah genial O sea que alguien se ha puesto el este Justo encima de la esta El ganador ha hecho trampas tío El ganador ha hecho trampas Aposta Tío me voy a cagar en la puta Joder O sea que colocáis el final ahí Para que la gente entre Y todo eso que Eso es trampa tío O sea la gente ha entrado ahí Y ha hecho trampa Y ha ganado Venga tío No hay ni puto derecho a esto O sea No no Se lo voy a reportar a algún administrador A ver si hace algo No sé que cojones Pero Acaban de hacer trampas En la puta cara tío Ay que joderse Bueno pues nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio Joder Chau